Música Bien que tal gente como estamos espero que se encuentren muy bien En este video vamos a ver un tapping de mis favoritos de Van Halen de la canción Hot For Teacher Vamos a trabajar bastante en lo que es el cambio de cuerdas con tapping y también un poco de stretching ok Recordar que los taps se van a encontrar en la descripción del video y vamos con el video Bien gente entonces empezamos Bien el lick es bastante repetitivo así que no va a haber mucho problema en este caso ok Muy muy importante tocar este lick con el switch abajo ya saben Para los que no saben que es el switch es esto Tiene que estar hacia abajo a Van Halen le gusta usar el switch hacia abajo sobre todo en sus tapings Y el tapping va así Música Muy importante esta cuerda al aire tanto al empezar como al finalizar ok ¿Por qué me refiero? ¿Por qué pongo énfasis en esto? Porque el tapping no va a ser así No, esto es un tapping dejando el 3 marcado en el trase 3 No, va a ser cuerda al aire Cuerda al aire, hammer, hammer, tapping, pull off, pull off y cuerda al aire ok Sé que esto está en el tap pero es importante aclararlo ok Para tocarlo bien Entonces van a ser 4 de ese 1, 2, 3, 4 Muy importante también empezar con el pick Es como yo lo empiezo Toco la cuerda con el pick, cuerda al aire y hacemos la ejecución Cambiamos Ahora sería en los trastes 5 y 9 Pero el tapping se mantiene en lo que es el traste 12 ok Y sería así Como se dan cuenta la ejecución es la misma entonces juntos sería así 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Ahora muy muy importante al saltar de cuerda nosotros ya no vamos a tocar lo que es la quinta cuerda al aire al final O sea me explico Va así Ok 2, 3, 4 y ya no tocaríamos esto Esa cuerda al aire lo vamos a suplir por la tercera entonces sería así 1, 2, 3, 4 Y ahí acaba Para después empezar en la cuarta cuerda que dio Con cuerda al aire Con pick 2, 3, 4 Entonces ese va a ser el pequeño truco, el pequeño cambio que hay que tomar bastante en cuenta De todas formas va a estar en el tapping, no creo que se compliquen con eso Entonces vamos hasta ahí 1, 2, 3, 4 2, 2, 3, 4 2, 3, 4 Muy bien Ahora el siguiente aquí van a ser 3 1, 2, 3 Un pequeño acento ahí no 1, 2, 3 Todo hasta ahí 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3 Ahí lo tocamos un poquito, un poco más lento No suena a hot vertiger porque es más rápido Pero es para que ustedes entiendan Y ahora nos vamos a la tercera cuerda A ver si Y de igual forma Nosotros hemos acabado así ¿Verdad? Un pequeño Hammer, hammer Tapping Ahí Y ahí de nuevo tercera cuerda Vamos a empezar con el pick En la tercera cuerda Y vamos a tocar siempre el tapping con la cuerda de ahí En este caso Los tapping van a ser de 2 Me explico Va a ser 1 2 Ups De vuelta 1 2 Entonces 2 y 2 Va a ser Ok, entonces se dan cuenta que son 2 aquí 2 aquí 2 aquí 2 aquí Y terminamos con 1 aquí En el siguiente serían los trastes 5 Y 9 Entonces va así 1 2 2 1 2 Y al final 1 1 Y ese pequeño acento de nuevo Y después nos vamos a lo que es La parte que es Saltando Saltando bastante de cuerda De hecho vamos a tocar ahora 3 notas por cuerda En el cual sería así Ok Ok, empezamos con Ok, empezamos con Como un tapping normal Ahora sí sin cuerda al aire Tapping al 12 5 8 Ok Y después 3 notas por cuerda Ok Tapping Hammer Otro tapping Otro tapping Y empezamos con La serie de 3 notas por cuerda Entonces Otra vuelta Y ahora sí comienza el salto de cuerda Es que hay justo a ver Curiosamente un hammer from nowhere Ustedes saben que me gusta bastante Lo que es el hammer from nowhere El salto El ligado de la nada Que incluso Van Heeren lo usaba en ese entonces Vamos Estamos hablando de Antes de los 80 me parece El padre del tapping ¿no? Por así decirlo Vamos entonces Sería así Hammer de la nada Tapping al 12 Y vuelven a hacer el mismo patrón Hammer de la nada Tapping al 12 Mismo patrón Hammer de la nada Tapping al 12 Mismo patrón Hammer de la nada Tapping al 12 Mismo patrón Mismo patrón Cuerda al aire Powerball Down Entonces básicamente Eso sería Todo este lig Que es muy bueno Cansa bastante al comienzo Por lo que es un poquito de stretching Y la mano puede que vuela Pero vamos Es normal Recuerden la última parte Vuelvo a repetir Tapping Hammer Tapping Y comienza la serie de 3 Serie de 3 La serie de 3 Siempre va a ser en los trastes 8, 7 y 5 Es como si tocaran esto Y el cambio va a ser En el traste 8 de la siguiente cuerda Y al final Ahora sigue una vez más Lento 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 y contento ¿Ok? Bien gente Espero que les haya gustado este video Recuerden suscribirse Darle pulgar arriba Siempre digo manito arriba Y no es así No importa Y nada Espero que les haya gustado Recuerden siempre practicarlo Lento, fluido y limpio Porque muchachos Es el único método ¿Ok? Nos vemos en otro video Lento Lento Lento